Este video llega gracias a KTO, apuesta seguro y regístrate con el código YANSC y obtén un 20% adicional en tu primer depósito. Y ese no es el único beneficio, en caso no aciertes tu primera apuesta te devuelven hasta 50 soles, y en caso aciertes se suman los créditos para que sigas apostando y ganando, una ganancia asegurada. Un nombre que ha estado sonando mucho en cristal y por muy buenas razones ha sido el de Irving Ávila. Este jugador en estos 3 partidos ha demostrado ser uno de los mejores del plantel de Mosquera, tanto por el ataque, el apoyar en defensa y sobre todo su constancia. ¿Le alcanza el nivel para jugar Libertadores? ¿Seguirá siendo titular? El día de hoy estaré respondiendo a esas preguntas y dando mi opinión, pero antes de comenzar este video no olvides suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos celestes o espectadores del fútbol peruano para así formar una comunidad más grande. Repasando brevemente la carrera de Ávila, él se formó en la Academia de Menores Roberto Tito Drago. Hay personas que confunden sus inicios, pues dicen que él se formó en universitario, pero el mismo jugador ha desmentido esto. Lo que sí es verdad es que tuvo pasado crema, a finales del 2007 e inicios del 2008 jugó allí, aunque no tuvo muchas oportunidades. Por este motivo es que le han llovido de vez en cuando algunas críticas de personas y esa gente lo ponen en duda en cristal. Acá de nuevo el jugador ha desmentido esto, según palabras del mismo, le tiene un gran respeto a la U, pero cristal es su casa. Esto lo dijo cuando volvió este año y también años atrás, específicamente en 2014 luego de campeonar el torneo clausura. Yo agradezco por haberme la U brindado la oportunidad en su momento, pero muchos hablan que yo tuve pasado crema y yo nunca estuve en menores de la U. Un gran agradecimiento, un gran respeto a la gente de la U. Me debo mucho a cristal hoy en día, me apoyaron en los peores momentos y hoy en día puedo decir que cristal es para mí el mejor club del Perú y yo estoy contento de estar en ello. Con el club celeste ha campeonado un total de 3 veces, año 2012, 14 y 16. Años donde fue importante y poco a poco se ganó el cariño de la hinchada. Ávila saldría de cristal para emigrar al fútbol extranjero, sin embargo, volvió a Perú en 2019, donde no le fue tan bien en Melgar. Es así que llegamos hasta el 28 de diciembre, el día que fue presentado en Sporting Cristal. De esta llegada hubieron muchas reacciones, algunas buenas apoyándolo y otras críticas. Estas críticas más que todo iban enfocadas a dos lados. La primera a la edad, pues por lógica un jugador, cuantos más años tiene, su nivel va decayendo. Pero con Ávila, por lo visto, no ha sido así. Y la segunda fue por su rendimiento en Melgar. En el equipo arequipeño tuvo un paso sin pena ni gloria, y su fichaje parecía para algunos algo ilógico, teniendo en cuenta que se estaba planeando el objetivo de la Libertadores. Un fichaje que no tuvo mucho ruido por la prensa, pero que el día de hoy ha demostrado ser el mejor en la banda derecha. Se le ha visto en estos partidos matándose en la cancha, corriendo para arriba, bajando para apoyar en defensa, y generando muchas ocasiones de goles. Si me preguntan mi opinión sobre el fichaje de Ávila en su momento, cuando lo anunciaron yo no estaba en contra, pero tampoco tenía expectativas altas de que llegara a ser tan determinante. Yo acá podría decirles que sí, que yo esperaba eso, que me esperaba todo eso de Ávila y ahorrarme algunos comentarios, pero prefiero decirles la verdad. Lo que yo esperaba de él era que de cuando en cuando diera chispazos de esa calidad, y también ver a un jugador que su físico no estuviera al 100%, cosa en la que me equivoqué y lo acepto. Es más, creo que casi nadie se esperaba que hasta el momento Ávila fuera el fichaje con mejor nivel de Cristal. Ya en los entrenamientos se le ha visto muy comprometido con el equipo. Él mismo sabe cómo es la celeste y qué es lo que tiene que hacer para volver a adaptarse, cosa que ya lo ha hecho. Ahora, repasando lo que caracteriza a Ávila es su velocidad, el físico que tiene para aguantar el balón, porque a pesar de su altura ha aguantado, e inclusive a veces le ha ganado en cuerpo a algunos defensas. Su primer gol en su vuelta con Cristal ya llegó, pero fue en entrenamiento, por esto no cuenta para estadísticas oficiales. Ese gol fue contra Cantolao, donde lo que más se destaca de ahí es su muy buena lectura de juego. El gol se debe en gran parte a la carrera que hizo Corozo y la lectura de juego que tuvo Ávila para saber qué es lo que exactamente tenía que hacer. Para el debut contra Binacional, no anotó ningún gol, pero nadie puede negar que fue uno de los mejores. De hecho, la primera anotación fue por la combinación que tuvo él con Madrid, y con un poco de suerte, le llega Canchita que anote el primer gol. Ávila estuvo intentando, pero lamentablemente ninguna pelota entró. Contra el Boys, el equipo tuvo una actuación diferente a la mostrada contra Binacional. Ávila nuevamente fue uno de los jugadores que mejor rendimiento mostró en el partido. En este partido también dio una asistencia, el pase a Calcaterra, que fue el único gol que decretó la victoria y los tres puntos para Cristal. Y ahora, el último partido contra Alianza Universidad no ha bajado su nivel, algo que lo ha caracterizado mucho a Ávila es su constancia. Tuvo dos ocasiones en las cuales pudo anotar, y las dos lamentablemente pegaron al palo. Acá, haciendo un paréntesis, hubo un clarísimo penal hacia Ávila, un penal que el árbitro no pitó y cometió un grave error. Para algunos, eso no fue penal, pero miren estas imágenes. Claramente el defensor colombiano de Binacional lo empuja, entonces, esas personas que no piensan penal, no sé realmente qué es lo que han visto. En estos tres partidos, a pesar de que no ha llegado su gol número 100 con la Celeste, es uno de los que más ha demostrado. Y una buena forma de mostrar respeto y hacer un buen gesto, sería que cuando llegue un penal, se lo den a Ávila. Más allá de este buen gesto, este es un penal que no se perdería, pues Ávila sabe patear penales. Y en caso hubiera un penal y se lo den, significaría un buen gesto por parte de los jugadores, el gol número 100 de Ávila, y un penal que no sería desperdiciado. Él en entrevistas ha mencionado que no está preocupado por su gol 100, que es algo bueno, porque cualquier persona se hubiera desanimado poco a poco, y más aún, un delantero. La razón por la que Ávila sigue con esa mentalidad tranquila, es por el trabajo que hacen los psicólogos del club. Es algo de lo poco que se habla, pero es muy influyente para un jugador. Si para el torneo local es importante, imagínense para la Libertadores, donde lamentablemente la reputación de los equipos peruanos está por los suelos. Indirectamente este hecho hace a los jugadores muchas veces sentirse menos, y perder partidos desde antes que se inicien. Con Sporting Cristal, si es que llegamos a perder, que espero que no, será como dijo Mosquera, porque nos superaron, ya sea por haber hecho un mejor planteamiento, o esquema táctico, o alguna otra razón, pero no por correr, o por algún pensamiento, ya que los jugadores se encuentran muy bien preparados físicamente y mentalmente. Otra declaración interesante, y que me deja buenas sensaciones de Ávila, son que él aún tiene pensado llegar a la selección peruana. Más allá de que si llega o no, que es decisión de Gareca, es importante resaltar su ambición, la meta que se ha propuesto hacia él mismo. Esto va a hacer que partido a partido, se esfuerce aún más, para llegar a ese objetivo. Por otra parte, las claves de su éxito, en mi opinión, son por dos razones. La primera, el esfuerzo, y las ganas que le está poniendo en la cancha, tanto en los entrenamientos, como en los partidos. Y la segunda, por Roberto Mosquera. Ávila tiene muchos años de experiencia con Mosquera, y él puede jugar tanto de extremo, como de 9, pero con Mosquera, su usual posición, era en la banda. En videos anteriores, mencioné que Ávila podía jugar allí por su pasado, pero había que ver el físico, y en esos tres partidos, se le ha visto con muy buen desempeño. Pero, en los últimos minutos, es donde se ha notado un cansancio, por parte de él. Claro, esto se debe en gran parte, a que para subiendo, corre cuando lo tiene que hacer, y el esfuerzo que hace también, para bajar a defender. Es algo que le suma, pero que los últimos tramos del partido, hacen que, no que decaiga su nivel, pero sí la intensidad de su juego. Para la Copa Libertadores, yo creo que sí podría jugar de extremo, no como 9, porque en ese caso, sigo manteniendo mi postura, de que su principal contra, para ser delantero, es su altura. Queramos o no, esto es una desventaja para él. No digo que no lo podía hacer, porque si es que se hace un buen esquema táctico, podría caer bien su presencia, hay una gran falencia. En las pelotas paradas, se podría decir que se encuentran sus deficiencias, y por esto, para mí, no iría delantero centro, pero sí de extremo. Algo que me sorprendió, fue que acá en el torneo local, Roberto Mosquera, a pesar del cansancio de Ávila, lo ha seguido dejando jugar. No ha estado muerto, que la justa puede caminar, pero sí se hace evidente, el bajón de intensidad. En la liga, puede pasar normal, pero en la Copa, no. Algo que caracteriza esa competencia, es la intensidad de juego, en todo momento. Una jugada al 90, es lo que te puede hacer la diferencia, en llevarte los tres puntos, o irte sin nada. Y aquí nuevamente viene, otra deficiencia de Sporting Cristal. En los tres partidos, uno de los principales errores, no defensivos, sino en ataque, fue el de no culminar las contras. Recuerdo contra Binacional, hubo una muy clara, donde fuimos superior numéricamente, pero el cansancio les ganó. Y con cansancio, ya no piensas bien, tu cuerpo no responde, y haces malos pases. Contra el Boys, pasó algo similar. Acá no éramos superiores numéricamente, pero sí podrían haber hecho algo mejor. Si mal no recuerdo, eran tres contra tres, y Canchita tenía para darle pase a su compañero, pero el defensa del Boys, se le anticipó. Es por esto que la principal solución, sería cambiarlo, cuando ya se le vea cansado, o que Ávila, siga trabajando en la resistencia física. Aún le quedan tres semanas, para que pueda aguantar 90 minutos, y algo más. Sus posibles reemplazantes, podrían ser Hover, que hablando de él, se le ha visto con mayor soltura. No estuvo jugando de extremo, sino como medio centro. Algo raro, pero no lo hizo tan mal. El otro reemplazante natural, es Olivares, que tampoco lo ha hecho tan mal, cuando le ha tocado entrar. Como conclusión, habrá que seguir viendo a Ávila, en estos dos partidos, que quedan contra Muni y la U. Ha tenido ciertas fallas, como a veces cerrar, o no dar un pase, pero son fallas minúsculas, a comparación de sus aciertos. Ojalá pueda seguir mostrando este gran nivel. Es lo que todos le deseamos, y esperamos de él. Los saludos de este video son para Alex Guamaní, y su papá Juan y mamá Fanny. Para Renzo hasta Tacna, Marco Lazo, el otaku EDD, y para Gonzalo Benítez. Recuerda que si quieres tu saludo, solamente tienes que dejar un comentario, dando tu opinión, y suscribiéndote al canal. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta la próxima.